¡Muchos amigos del Frente Amplio! Estamos celebrando nuestro 78 aniversario con mucho cariño, con mucho amor, porque al mal tiempo, buena cara y pronto vamos a salir de esta crisis con el favor de Dios. Todos unidos vamos a salir de esta crisis. Ok, estamos en vivo acá desde la Catedral y seguimos pues en el marco de la programación de Acción Democrática, cubriendo todos los acontecimientos. Yo soy Octavio Dugarte, en la Cámara de Pedro, la de...